Plebes, nos detuvieron, o sea, nos detuvieron a medio y no nos quieren dejar ir, no quieren que nosotros nos vayamos, estamos como a 6 horas todavía de Guamuchil y dicen que nos tenemos que quedar aquí. Ya los sacaron para allá, pero yo quiero ver todo eso. Es una nieve de queso. De queso fresco. Pero es queso fresco, no es queso crema. ¿Y ese que a ti no te gusta tanto el queso? No, pero está bueno. ¿De qué es la tuya? De queso también. ¿Ah, de queso también? Bueno. Y a San Miguel le ponen una pateleta. ¿Una qué? Una pateleta. No sé qué es eso. Quiero probar el cono, pero ahorita que le comas a la nieve. Por allá veo unos celotitos. Ay, no sé. Oigan, plebes, déjenme les cuento. Ya son las 5 de la tarde. ¿Nosotros? No, pues ya. Dos horas de camino nomás. Dos horas de camino son. Sí, porque son las 5, 6, 7. Y eso es por ese. ¿Nos vamos a quedar aquí entonces otra vez? Sí, yo creo. Necesitamos buscar un lugar. O sea, necesitamos sentarnos ahorita para ir a reservar. Si quieres, por aquí cerca para ir mañana al de Vicente. O si nos vamos a la ciudad y no vinimos para acá, pues. Necesitamos reservar, plebes, porque pues ya se nos hizo muy tarde. Son las 5 de la tarde y para agarrar camino ahorita, pues no. O sea, no vamos a avanzar mucho, pues. Porque ya en la noche no se puede. No queremos andar en la noche en la carretera. Eso es la cosa. Preferimos quedarnos un día más y descansar y ya, este, irnos ya mañana temprano. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es buscar. ¿Eh? Buscar. Hey, tenemos que buscar un lugar en donde quedarnos. A lo mejor ahí nos quedamos en el mismo. Yo también, si quieres. Pudiera, porque no hemos recorrido ahí lo que es como ahí, ¿no? Mañana si quieres nos montamos temprano, caminamos y después ya vamos. Bueno, a... Vale. Más chocolate, dice. Poquito más, ¿eh? Poquito más, no mucho. Ahí está. Con ese está bien. Con ese está perfecto. La otra señorita se nos durmió, mira. Ya no aguantó el tanto ajetreo. Ya no aguantaba. Está tan delicioso el clima. ¿Qué pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Bien a gusto, plebes. No sé a qué grados estamos, pero está bien, bien a gusto. No, está a gusto. Muy, muy a gusto. Lo único es que había sol y sí el solcito te quemaba, pero ya nomás se mete. Nomás en cuanto llegamos, pero ya ahorita ya no está bien. Ajá. Ya se mete el sol y ya estás bien, bien a gusto. Hay muchos restaurantes aquí. Hay muchos lugares donde compres chuchería. Está bien. Sí, está bonito. Está un poquito mejor para caminar aquí que tequila. Es como más familiar, pues, también aquí. Ah, tequila es puro. Sí, la verdad, sí. Todo lo que es tequila y albasa, ya los cantaritos, es puro. Como les dije ayer, este es más así de tomar, pues, de aquí es familiar. O sea, sí se toma en todo lugar, lo toma aquí, pero no es tanto. Sí, es cierto. ¿No nos va a dejar de dar chocolate todavía esto? ¿Cómo se que no me va a dejar de una vez? Ya, ya nos como cuatro. Está parado aquí en la orilla el chocolate. Ay, pleonas. Bueno, vamos a ir a sentarnos para hacer eso del hotel, porque si no, se nos va a hacer tarde y a veces, quieran o no, hoy es fin de semana, entonces sí se pueden acabar. Hace rato, por sí o por no, busqué y todavía había disponibilidad, pero pues ahorita, quién sabe, ya es más tarde y necesitamos ver. Ahorita les cuento qué decidimos. Para que vean que a nosotros siempre les hacemos caso a todas las recomendaciones que ustedes nos hacen, nos dijeron que llegáramos a birrerías El Chololo. Yo decía El Cholo, pero no, es El Chololo. Es una birrería, por lo que veo, muy popular aquí. Déjenme les enseño lo que nos acaban de servir. Veníamos corriendo porque cierran a las siete, son las seis y media. A las seis y media se arranca cocina, así que en cuanto alcanzamos. Miren, nos subieron esta salsa, que es de molcajete y luego viene, dice el Oscar que pensaba que era pan. ¿Cuál es pan? ¿Cuál es pan? ¿Cuál es pan? Pensó que era pan. No, señor, aquí no es pan. Enchilosa, pruébala. Está bien buena, está picosa. Pues ahí está, esta es la birria y luego nos sirvieron frijoles con, ¿qué dijo? Con queso. Son frijoles refritos con queso. Es una birria muy diferente a la de Sinaloa. Pedí, ¿cómo se llama esto? Costilla. Y esta es espaldilla, creo que me dijeron. Y las tortillitas pues recién hechas. Vamos a ver qué tal. Si estaba buena. Sí. Y no pidió él, pero fíjate que alcanzó perfecto para nosotros tres. Es que hubiéramos comido más, pero... Hubieras comido más a lo mejor, ¿verdad? Es que a mí, nada más, yo con un taco, Pledes, quedó bien la tortilla. Es muy grande. Muy grande y luego te sirven pues el caldito y todo eso. Sí, con tarjeta, ¿verdad? Pero está muy rico. Está muy delicioso. Cuando vengan, pidan así como la costillita, la carnita de la costillita. Está riquísima. Es de chivo la que pedimos nosotros. Y también pedimos espaldilla, que también está bien jugosita y como bien. Pero la costilla se me hizo más buena que... Sí, la costilla está muy rica. Está muy... Está bien... O es el agarro, ¿no? Ajá, bien blandita, Pledes. Una birria muy distinta a la que yo estoy acostumbrada. Y luego esta te sirve en frijol, rarón. Yo casi no comí frijoles porque pues como que no se me antojan con la birria. Y saben que el consomé que trae, el caldito, sabe mucho a clavo. Y como que sí, como que no... ¿Cómo se me sube? No, sí, sí. Como que yo le eché un poquito más de limón para quitarle el saborcito al clavo. ¿Qué, mi amor? Miren la Lía. Buen día. ¡Guau! Ah, ¿quieres más? Es que a la Lía le gusta mucho. No, también. No, más que le ponen. ¿No le echaste? Ah, dáselo pues. Ahí te dio papá ya. Mira, ¿ves? Cometelo. A la Lía le gustan mucho este tipo de taquitos con el caldito y todo eso. Cada sábado o domingo o viernes le compramos sus taquitos. Ella le llama los taquitos de Tata porque su Tata Luis siempre le traía taquitos así de cabeza pues, pero... Yo le traía taquitos desde el cielo. ¿Cómo? Yo le traía taquitos desde el cielo. Yo le mando unos taquitos desde el cielo. ¿Te mando unos taquitos, Tata? No, taquitos. ¿Unos qué? Unas taquitos. ¿Qué es eso? Tata. Un gansito. Ah, un gansito. ¿Qué es la ley? Oh, ¿a la ley? ¿Y se lo mandaste al cielo? No, no se lo tope la ley. En la otra tienda se lo compraste. Oh, y hasta el cielo se lo mandaste. Mira esta. Mira esta. No deja de hablar. No, pero muy rica, plebes. La verdad es que lo que se hace acá aquí en la birria está muy buena. Muy, muy buena. Muy, si eres de Sinaloa, muy distinta a la birria que... ¿Eh? Ah, el postre que pidió el Oscar. Mira. Una dejericaya que no puede faltar. Acá está la mía. Ay, vienen en vaso de vidrio. Yo que me la quería llevar, pero no puedo. Vienen en vidrio. Pero estos postres, esta se llama jericaya. Es un postre muy tradicional de aquí de Jalisco. Está hecho de huevo con no sé qué otra cosa. Y la verdad es que está muy buena. Mucha gente le tiene miedo porque pareciera como un flan, pero no. Sabe distinto al flan. Que porque es de huevo. Que porque puede saber mucho a huevo. Pero no, está muy rica. Ay, plebes, vamos a terminar de comer aquí. Buenos, buenos días. Amanecimos en Guadalajara, plebes. Bueno, les voy a hacer así. Amanecimos muy en Guadalajara todavía, vean. Vean. Seguimos muy enfrente de la iglesia. ¿Qué, mi niña? Acá están mis muñecas. Buenos días. Ahí está mi otra muñeca. Buenos días. A la Ania le encanta la cámara. Así como a la Lía le encantaba la cámara de chiquita. A la Ania. Uy, también le gusta mucho, ¿verdad? Ay, pues sí, pleonas. Amanecimos ojerosas y muy en Guadalajara. Se suponía que hoy deberíamos de haber amanecido en Guamúchil. Pero decidimos quedarnos un día más. Se nos hizo tarde ayer. Así que, pues sí, nos quedamos otra vez aquí en el mismo hotel. Ya ahorita son como las siete y media de la mañana. Queremos agarrar camino, pues, temprano. Temprano para llegar bien allá también temprano. En esta ocasión sí vamos a agarrar la caseta, la carretera de caseta. Y vean, vamos a ver. Ya no me vuelvo a venir por la libre. Me voy a cambiar, ya me voy a terminar de cambiar. Lo bueno es que traíamos cambios extras. Siempre le he hecho cambio extra a las niñas. Y yo nunca he hecho cambio extra. Pero hoy sí eché una blusa nada más. El pantalón me volvió a poner en un nuevo pantalón que me puse la otra vez. Y traía un calzón extra. Deseaba quedarme a acostar otro rato. Porque estaba bien a gusto la cama. Pero no, ya es hora de irnos. Ay, yo les tengo que compartir esto para que quede para la posteridad, plebes. Lani acaba de cumplir nueve meses. Y miren, la Lía le quería dar el bibi. Y la muy sazona lo agarró. Ella sola. Tú sola lo agarraste, ma. Y también se levanta. Y también se levantó sola, ¿verdad? No te lo puedo creer, Ania. Es que esta niña... Mi niña. Ya ya me agarró los bibis. Ay, qué hermosa. Ay, es una grande. Yo quiero que se quede pequeña. No, no. Tú quieres que esté grande para que juegue contigo. Es que ella dice, mamá, que la Ania juegue. Míralas. Ay, qué lindas. Plebes. Plebes. Nos detuvieron. O sea, nos detuvieron a medio y no nos quieren dejar ir. No quieren que nosotros nos vayamos. Estamos como a seis horas todavía de Guamuchil. Y dicen que nos tenemos que quedar aquí. ¿Cómo nos vamos a quedar aquí si aquí no es nuestra casa? No hay nada, mira. O sea, ¿cómo? ¿Qué vamos a hacer? Y luego con estas niñas que están llorando. No, no, no entiendo yo la verdad esta onda de estos policías. ¿Y por qué nos paró? Pues porque íbamos a exceso de velocidad. Aquí está el chumama. No hagas esa grosería. Íbamos a exceso de velocidad. Pues venimos por aquí, por la carretera. ¿Cómo se llama? Por la caseta, la cuota. La caponeta. ¿Sí se usa en la caponeta? Sí. Y este... Y pues nada, pues nos paró. Y este... Dice que la velocidad debe de ser a 100. Nosotros veníamos a 129. Y pues nada. Le está haciendo la boleta al Oscar. Una infracción sota. No sé cuánto vaya a ser. Se me hace que ni siquiera dice ahí cuánto vale la infracción. Ya hasta que vas y la pagas y todo eso. Pero estamos aquí en una legata al Oscar y yo. Porque él dice que... Que él la ha escuchado, pues. Ajá, él la ha escuchado. No estamos seguros. Ninguno de los dos estamos seguros. Y después que él ha escuchado que donde te hacen la infracción, ahí es donde la tienes que pagar. Por ejemplo, que en este caso fue aquí en Nayarit, que aquí la tenemos que pagar. Y le digo, se me hace ridículo que si nosotros ya vamos para allá, para Sinaloa, ¿cómo nos vamos a quedar hasta el lunes para pagar la infracción? Pues no. Pues no. Tú la deberías de poder pagar en cualquier lugar de la República Mexicana. Y si no la pagas, que al momento de que renovar tu licencia, pues te aparezca que tienes una infracción y que tienes que pagar esa infracción para poder renovarla. Pero sabe. No, no sabemos. A ver qué dice ahorita el señor oficial de la Guardia Nacional. Muy respetuoso, ¿eh? Es un jovencito. Está chiquito, plebes. Algunos 21 o 22 años debe de tener. No sé, pero está chiquito. Sí, yo pienso que apenas anda empezando y es muy respetuoso. Llegó, se presentó, dijo su nombre. Y ahí viene, plebes. Vamos a ver qué nos dice. Ustedes cállense. Vale. Ya lo sacaron para allá, pero yo quiero ver todo eso. Déjenme les grabo. Porque yo voy a enseñar qué es lo que está pasando allá. Es que el que... Mira, ¿para qué se hicieron pendejos, pues? Ay, perdónenme, estoy haciendo... Yo estoy haciendo suposiciones nada más, plebes. Yo no sé qué está pasando allá, pero yo quiero saber. El muchacho dijo, el muchacho dijo, dame 10 minutos, ahorita vengo con tu boleta. Se fue, empezaron a hacer sus cosas allá. Ya tiene como unos 5 minutos. Y ahorita vino, Oscar, ¿me puedes acompañar, por favor? Y ya se lo llevó con su compañero. Ay, no sé, plebes. Pero ahorita les cuento todo el chisme. Porque el chisme va a quedar aquí. ¡Claro que sí! Siendo las 7 y media de la noche, hemos caído en las tierras hermosas de Mazatlán, Sinaloa. Por supuesto que sí, ya estamos en mi bello estado, Sinaloa. Y vamos a llegar aquí a Mazatlán a comer, cenar, porque no hemos comido nada. Vamos a ver si están los taquitos abiertos. Bueno, de que están abiertos, están abiertos. Que haya un estacionamiento para poder llegar a comer taquitos. Yo le decía al Oscar que llegáramos al Panamá, pero dice él que se le antojan más unos tacos. Hoy es sábado, es temporada vacacional. Mazatlán está a reventar. El Oscar me dice que nos quedemos en Mazatlán. Ya busqué hotel. No hay hotel, plebes. O sea, sí hay hotel, pero está carísimo. O sea, no vamos a pagar. Estamos escasas 3 horas de nuestra casa, así que mejor vamos a llegar, a descansar tantito, comer, cenar. Y de ahí vamos a agarrar camino para la casa. Ah, y hablando de lo de hace rato, pues le hicieron la infracción al señor. Claro que sí. Por ahí se le voló ya, se le voló. Miren, aquí está la gran boleta. Espérate. La voy a poner así, no se va a ver nada. No, pero aquí está la gran boleta. Mira, aquí, aquí. Ahí dice, no sé qué tanta cosa le pusieron. Cruzar raya gratitudinal continua. Y no sé qué. Se entrega documentación original. Pero mira amor, no te pusieron que tu sanción fue por... No te pusieron tu sanción. ¿Sabes qué? No te habías dado cuenta. No te pusieron por exceso de velocidad, te pusieron por cruzar raya con antiduninal continua. O sea, como que te pasaste de un lado hacia otro, donde no podías. Cobrando los 600. Hágan de cuenta que le dijeron al Oscar que la multa era de 6 mil pesos, pero que tenía 15 días que fuera a la... ¿Cómo se llaman ellos, amor? A la guardia nacional. A la guardia, ajá. Porque estábamos en carretera federal. Que fuera la guardia nacional y que dentro de esos 15 días la multa iba a ser por 600 pesos. No fue mordida ni nada, 600 pesos, pero que si pasaba de los 15 días la multa se iría hasta los 6 mil pesos. Entonces tiene 15 días para pagar esta multa, pero él no se había dado cuenta. O sea, realmente a él lo paró. La razón que le dijo el muchacho fue, te pasaste de límite, límite aquí es a 100 y tú ibas a 129. Esa fue la razón que le dio el muchacho. Pero aquí la infracción es la clave 2257 y dice, infracción cometida, cruzar raya conaitudinual. Algo así continua. O sea, no te puso por lo que supuestamente te deste. ¿Me explicas? Digo, me explico. El caso es que tiene que ir a pagar y la neta pues no salió tan cara, ten amor. No salió tan cara. No, mi amor, eso no es un juguete. No salió, si así es como le dicen que va a pagar 600 pesos, pues la verdad es que no salió tan cara. Pero el asunto y eso nos pasa por ir arriba del límite de velocidad. No hay nada que alegarle al señor. Cometimos una, cometió una infracción mi marido y pues la tiene que pagar con una multa, ¿verdad? Fuimos para este también. ¿Qué dices? Te metí hasta el hotel. ¿Qué? Para el hotel. ¿Quieres pastel? No, fuimos para el hotel. ¿Fuimos para dónde? Al hotel. Fuimos al hotel. Ah, que fuimos con Raquel. De tía Raquel, dice. De tía Raquel. Que visitó a una tía de ella, dice. Ya, venga la multa. Y pues nada, pues, ahorita vamos a ver si encontramos estacionamiento. ¿Te hizo un qué? Le hizo un sándwich. Por cierto, les recomiendo, plebes. Fuimos a una, a un, pues es como una fondita. Está, mira, para chuparse los dedos. Les voy a dejar la dirección aquí en pantalla y también se las voy a dejar en cajita de información. Si un día ustedes están en Guadalajara y quieren probar unos lonches bien, bien deliciosos, no vayan a los lonches Luis. Yo sé que todo mundo les va a decir, ay, los lonches Luis, los lonches Luis. No, plebes, la neta no. La carne está seca. Después de que yo probé estos lonches de Raquel, les puedo decir que nada que ver. Vayan, se llama Cocina de Raquel. Es un lugar chiquitito, chiquitito, nada fancy, nada así acá. Pero miren, la comida está muy buena. Si van, díganle que van por el lonche que Yoshi les recomendó. Lo piden con aguacate. Mira, ahí se me se va a la boca, plebes. Una cosa deliciosa. ¿Y si te cambiara con los tacos? La verdad, sí. La verdad, yo sí te cambiaría los tacos por un lonchecito de Guadalajara. Lleva la cremita, esa original de Guadalajara, pierna, jugosita. Ay, no, riquísimo, plebes, riquísimo. De verdad, se los recomiendo. Vayan a esa fondita. Les va a encantar el lonche con aguacate. Una cosa, va a chuparse los dedos. Bueno, déjenme atender aquí a mis criaturas porque no llegamos todavía. Viene sudando la ania. Viene sudando. Prende el aire a la pobre plebe ya. Aprende el aire, plebes, aquí a la ania porque... Ahorita les digo, si aún no vamos a llegar, plebes. Es que hay un traficar y es que pues es sábado, pues. ¿No íbamos a venir en vano, Mazatlán? Sí. ¿Cómo están? Dile la verdad. Las patas están bien buenas. Sí, está bien buena. Es la primera vez que venimos a esta taquería. Así que, pues no les sabría yo decir, pero dice el Oscar que está bien riquiquiquis. Yo pedí un agua de piña. Muy raramente pido yo algo de tomar en los lugares, plebes, pero hoy se me antojó un agua de piña. Vamos energía porque nos faltan tres horas. Sí, nos faltan tres horas, si Dios quiere, para llegar a nuestra casa. Aquí la señorita se está comiendo un pepino. Claro que sí. Chapeteada por el calor. Porque en tierras sinaloenses se hace calor, ¿verdad? La Lía ya llegó con su padre. Mira. Mira, mira, mira. Ah, entonces, ¿cómo? ¿Está más bueno Guadalajara o...? Guadalajara no puede tacos, entonces no sé. En Guadalajara no probamos tacos, ni nada de tacos, plebes, nada. Y ustedes, estamos esperando nuestra comida. ¿Qué? Con su tierra, ¿sí? Ah, con su tierra, ¿sí? Vamos a probar los tacos, plebes. Pero es un pepino. Es rico. Plebes ya. Ya son las nueve y media. Estamos cargando gasolina aquí en Mazatlán. Sí, porque están... Ya para agarrar este camino para la casa. Buenísimos los tacos plebes. Eso se llama Cruz San Pablo, San Pedro, sepa cómo. Pero están ahí donde están los hot dogs de Charlie. Todos esos. Vayan a esos tacos. Valen como $80 pesos los tacos, pero están bien buenos los de asada. Los que le encantaron los del pastor también. A mí casi no me gustan los del pastor. Yo pedí asada. Pero la asada estaba bien buena, bien blandita, bien de todo. Y supuestamente, supuestamente hasta puedes pedirlo así sin grasa, no sé qué. Yo ni me miré, ni me fijé en eso. Y a Oscar sí los pidió sin grasa. Pero sinceramente mis tacos no traían nada de grasa. Nada. Y la tortilla, yo no sé si estaba hecha a mano o no, pero estaba muy buena la tortilla también. Muy buenos los tacos plebes. Están en la pura orilla ahí, casi llegando al malecón. Porque hay mucha gente ahí. Sí, ajá. Siempre va a estar bien lleno. En el día no, pero en la noche. Va a estar llenísimo, llenísimo, llenísimo. Así que si un día vienen a Mazatlán, vayan a esos tacos. Miren, aquí en Mazatlán les recomiendo que lleguen. Ya les había dicho, al ranchito, o mi ranchito de los Osuna, para desayunar está rico. Muy, muy rico y no está caro. Para desayunar también en el Panamá. Nada más que hacen mucha fila plebes. Está muy concurrido los dos Panamás que hay aquí. Para comer, unos buenos tacos ahí. Los hot dogs. Ahí va a ser un Panamá más grande. ¿Ah, sí? Ahí va a ser la más grande. ¿El mundo? Esa va a estar más. ¿Sí? Ya ves, el muchacho nos está diciendo que ahí van a ser un Panamá más grande. Es que la verdad hay dos Panamás, pero se la lleva llenísimo, llenísimo. Como está en el malecón. Pero bueno, para comer, para desayunar y para cenar y para todo lo que ustedes quieran. Tienen un menú bien grande. A mí, a mí, a Panamá. ¿No, sí? Van a ser una Panamá muy grande, dice. Oye, ¿cómo se dice? ¿La Panamá o el Panamá? Se dice la Panamá. Pues la Panamá. Bueno, les aviso cuando lleguemos a Huamucho. Si Dios quiere, cualquier cosa, también les paso el dato ahí. Pero, arrivederci. Mi hay, mi hay.